Son las 2 de la tarde del viernes 26 de junio. La zona de pescadería está completa de ucarachas. Completa. No se puede salir a la calle ni con los perros ni con los niños. Todas las ucarachas en la calle. Centenas de ucarachas. Crías, mayores, todas vivas, muertas. Comentan los vecinos que el motivo es que han estado fumigando durante la mañana del día de hoy. Mi pregunta es si es la mejor hora para hacerlo. Toda la calle. 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 Gracias.